Hasta allí no pudo asistir el concejal de festejos, David Perdomo, por una cuestión de salud, algo de lo que ya se ha recuperado y ayer pudo ir a saludarlos al restaurante Brisas Dormar, uno de sus principales patrocinadores, mandamos un saludo enorme a Tito desde esta casa y que ofrecía una cena privada para los gambusinos y sus familiares. Juan Jiménez, el alcalde, me imagino que también, viviéndolo desde Puerto del Rosario, contento, emocionado, buenos días. Hola, buenos días, no, que así, hombre, obviamente, el conjo de los gambusinos por primera vez en el carnaval de Gran Canaria, porque ya no, por primera vez por la punta que no es de la isla de Gran Canaria, un hito histórico, ¿no? Y además supone un referente, un orgullo, ¿no? No solo para Puerto del Rosario, sino para Fuerteventura. Y hay que felicitarlos públicamente también, más allá de lo que uno ha hecho en privado con ellos, porque eso lo merecen. Además, no solo para los propios gambusinos, sino para el mundo de las burgas y del carnaval en Fuerteventura. Bueno, que, como decíamos, nos hablaron y mucho de cómo se han ido organizando las burgas y todos los grupos de carnaval en Las Palmas, obviamente, con la distancia necesaria. Evidentemente, no estamos hablando de las mismas ciudades ni del mismo censo ni del mismo reclamo turístico, evidentemente, ¿no? Pero sí se habló mucho sobre la necesaria organización de contar con un espacio, pues quizá para todas las burgas. Yo no sé si en esta nueva remodelación que ahora mismo, en el que se está proyectando la capital, en este cambio, esto se ha pensado en algún momento con el Consejo del Carnaval, con los grupos carnavaleros, que en lugar de tener locales como actualmente tienen, haya un espacio dedicado al carnaval. Sí, efectivamente, se ha visto en el Consejo del Carnaval esa posibilidad. Y lo cierto es que dentro de las reformas y del incluso de obras que estamos llevando a cabo, se ha previsto que, ya sea en los locales que tenemos a nuestra disposición, en el Centro Comercial La Rotonda, o en el nuevo recinto ferial, que pudiera ubicarse por algunos espacios para las burgas. Lo cierto es que esa posibilidad es real en el sentido de que actualmente el número de burgas no es tanto. No sabemos si en un futuro próximo el ámbito de las burgas será más amplio y no es de extrañar, sobre todo porque la cultura burguera crece a cada año. Y si añadimos el hecho de que los rambuchinos hayan marcado un camino para el futuro de las burgas, con este triunfo, pues quizás pudiera haber más nubes en el futuro en Puerto de Rosario. Bueno, sí, sí lo hemos planteado. Obviamente no es una cuestión que se vaya a resolver para mañana. Y tengamos en cuenta que los carnavales se celebran una vez al año, con lo cual se ofrece la posibilidad también de tener tiempo para planificar esta cuestión. Bueno, esta tarde mismo se reúne el Consejo del Carnaval para prever algunos detalles sobre el carnaval capitalino. Y no digo que ahí se vaya a trabajar este asunto porque esto es una cuestión más de fondo. Pero sí para ir avanzando en muchas cuestiones que tienen que ver no solo con el carnaval de este año, sino también con el del futuro. El carnaval, Juan, en este momento la infraestructura necesaria, ¿cuándo comenzará a montarse en Puerto del Rosario? ¿Estará ubicada donde habitualmente conocemos el carnaval, en el recinto ferial? Sí, sí, claro, es allí donde está previsto. De hecho, la reunión de esta tarde se plantea desde la perspectiva de que ha habido alguna dificultad en el ámbito de contratación con la empresa concesionaria inicialmente para los carnavales de este año, aunque ya el consejero, David, perdón, me podría informar más fehacientemente y de manera puntual sobre esto, porque de hecho hasta hace un rato estábamos hablando de este asunto antes de entrar en la antena, para ver si, no sé si se va a retrasar un poco más incluso los carnavales, tal y como estábamos pensándolo inicialmente, o puede haber un cambio de formato en cuanto a los espacios escénicos este año, o se mantienen las fechas y el formato previsto sobre la posibilidad de solventar esos imprevistos con la empresa concesionaria. No lo sé, pero en todo caso es esta tarde cuando se tomará la decisión y es el consejero quien le puede informar de manera más precisa sobre este asunto. Esa es la situación en este momento, pero bueno, esperemos que se pueda solventar sobre la marcha. De acuerdo. Bueno, en cualquier caso, carnavales va a haber en Puerto del Rosario, incluso ahora que tanto estamos hablando de murgas y tanta relevancia tienen, habrá un encuentro de murgas. Además, es cierto que no se va a dar el maratón al que estamos acostumbrados, incluso sabemos, nos comentaba David Perdomo, que va a haber murgas invitadas, murgas procedentes de otras islas, lo cual, esto también nos puede ayudar a poner en el mapa el carnaval de Puerto del Rosario, alcalde. Claro, efectivamente, hay un realce que se merece. No obstante, en Puerto del Rosario se ha venido celebrando tradicionalmente el concurso de Ciudad de Murga, un evento que, debido a la pandemia, pues se ha dejado en celebrar en los últimos dos años. Pero es el momento de retomarlo, si fuera posible. Porque Puerto del Rosario es el referente carnavalero de nuestra isla, y creo que debemos seguir reforzando esa idea, sobre todo también en el ámbito murguero, donde no hayan dejado en el ámbito murguero. Juan, acérquese al teléfono, por favor, porque resulta completamente imposible. Tiene que acercarse un poquito más al altavoz. No sé si... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Yo creo que Puerto del Rosario debe ser consolidando su plaza, su puesto, como referente carnavalero en la isla. Y eso está muy ligado al ámbito de las murgas. No sé si me escucharon antes de que, hace ya dos años, que debido a la pandemia no se celebra el concurso de Murga, y que se le va a retomar esa idea de manera... Y lo noto desde que las circunstancias lo permitan. Y para eso estamos, para tratar de ayudar en ese sentido y procurar disponer todos los medios posibles para que se haga una realidad nuevamente. De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver cómo se van desarrollando. Desde luego que lo hemos visto en la calle, lo vemos en las redes sociales, en los comentarios. Lo hemos vivido. Por suerte, este fin de semana hay ganas. De carnaval. Y además, se puede hacer el carnaval. Fíjense, ha habido dos islas que decidieron, una, apostar por el carnaval ahora, que ha sido Las Palmas de Gran Canaria, y otra, que decidió fajarse y esperar hasta el mes de junio. Es el caso de Tenerife. Como vemos, en Las Palmas de Gran Canaria, dentro de un orden, y teniendo en cuenta que lo que no va a haber son las verbenas, que quizá puede ser. Además, de hecho, alcalde, fue uno de los temas que muchas murgas, no la nuestra, pero sí el resto, de Las Palmas de Gran Canaria, al haber más oferta de ocio, tocaban. ¿Cómo puede ser que las discotecas sigan abiertas y que, sin embargo, las verbenas controladas estén fuera de los programas carnavaleros? Pues sí, hombre, las verbenas, vamos a ver, voy a hacer una conclusión en voz alta, yo creo que las verbenas, tenemos en cuenta que pasado mañana, por ejemplo, se va a celebrar en Santiago de Cabello, un partido entre Real Madrid con todos los parámetros tradicionales de los llenos de un estallo multitudinario como ese, es decir, que se vuelve a la absoluta normalidad. Tengamos en cuenta que también desde hoy ya el gobierno de Canarias ha establecido criterios de absoluta normalidad, de totalidad al 100% en espacios interiores y exteriores, pero interiores sobre todo. Y eso ya es un paso absolutamente relevante para entender que todas las actividades en todos los órdenes estaban pensando este fin de semana, precisamente en el ámbito religioso que aún se resiste un poco, sobre todo en el tema de las procesiones, aunque entiendo yo que ya no tiene mucho sentido obviar la celebración de una procesión, de una ofrenda, por ejemplo, donde además hay cierto estatismo, no es algo dinámico como un partido de fútbol o una verbena, por ejemplo. Sí. Y yo creo que eso nos va a dar la posibilidad de organizar eventos como los que estamos acostumbrados ya sin la cautela a la que hemos estado acostumbrados durante estos dos años. Pues sí, yo creo que las verbenas con cierta organización se pueden ir pensando, sobre todo de cara al verano. De cara al verano estamos a principios de marzo y quedan tres, cuatro meses para pensar en esta posibilidad. Creo que sí, que estamos ya en la pista para poder llevarlo a cabo. Bueno, pues vamos a ver si las verbenas regresan en verano, vamos a ver también esos niveles de incidencia en los que volvemos otra vez a tener unos datos. Bueno, ayer sí es verdad que ha habido un pequeño repunte, pero estamos actualmente con 327. Es cierto que hemos estado una media entre los 250 e incluso por debajo durante las últimas semanas. De forma preocupante dos personas en la UCI, seis casos de ingreso hospitalario, pero desde luego que con una población que ya cuenta con esas tres dosis de vacuna y que, bueno, pues estamos viendo que los niveles de mortalidad han descendido por suerte hasta una situación en la que nos permite pensar que otra vida, la nuestra, la que siempre hemos tenido, podría llegar a ser posible. Alcalde, muchas gracias por las declaraciones, por las felicitaciones también a esa burga de los gambusinos y por las buenas perspectivas. Veremos lo que ocurre esta tarde en ese Consejo del Carnaval. Sí, permíteme terminar por dentro de los felicitaciones de los gambusinos y en la línea de lo que hemos hablado durante esta intervención, pues a ser nuestro también el problema de los gambusinos, ¿no? Eso es lo que siempre quise ser, es decir, es lo que siempre hemos querido volver a vivir, ¿no? La vida anterior a la pandemia. Bueno, nuevamente felicidades a los gambusinos. Bueno, pues felicidades también para ellos, efectivamente, y en general para todas las murgas de Fuerteventura que seguramente con esto se sienten más respaldados que nunca. Alcalde, buenos días, muchas gracias. Buenos días, buenos días a todos. Gracias, buenos días. Gracias.